Vamos a brindar con un poco de sangre, con un poco de vino, en camas de los cuatro vientos. Palud y sangre para los poetas de las formas. Demos la bienvenida, hermano, para decirle a las casas en el final. Este poema se llama Bendición, de Charco del Gero. Cuando, por el mandato de un poder supremo, aparece el poeta en este mundo hostiado, aterrada y lanzando mil blasfemias, su madre alza su puño a Dios, el cual de ella se ha guiado. Ah, que no haya parido un nido de víboras, antes de alimentar esta cosa ingresoria. Maldita sea la noche de placeres efímeros, en que mi propio vientre concibió este castigo, puesto que me elegiste entre todas las hembras para ser la desechada de mi triste marido. Y no podría ir ahora a gozar a las llamas como carta del mor a este pequeño monstruo. Haré, y yo, que caiga el odio que me abruma sobre el último maldito de tu perversidad. Y también, torceré este amor miserable que no brotarán de él sus asescosas hierbas. Aplaca de este modo la espuma de su cabello. Y sin imaginar los eternos designios, ella misma prepara al fondo de la guena las llamas consagradas a los maternos crímenes. Entretanto, cuidado por un ángel oculto, el niño abandonado se emborracha de sol y en todo lo que bebe y en todo lo que come vuelve a encontrar el néctar bermejo y la prosía. Y juega con el viento y con las nubes habla y se embriaga cantando camino de la cruz. Y en su peregrinaje, el espíritu amigo llora al verle contento como un ave del bosque. Los que él quisiera amar se muestran recelosos o bien desesperados por su tranquilidad. Buscan a alguien que quiera causarle algún dolor y hacen en él ensayos de su templo feroz. En el pan y el viento que ha de probar su boca mezclan con la ceniza impuros salivazos. Farisaicamente rechazan cuanto a él toca y le acusan de haberse interpuesto en su vida. Su mujer va gritando a través de las plazas pues tan bella me encuentra que me quiere adorar. Adoptaré el oficio de los antiguos ídolos y de nuevo, como ellos, me haré descubrir de hoy. Y me emborracharé de nardo, incienso y mirra y de viandas y vinos y de genuflexiones para ver si consigo de un corazón ferviente usurpar entre burlas divinos homenajes. Cuando al cabo me aburran esas farsas impías sobre él extendré mi mano firme y rápida y mis uñas parejas a las de las arpías. Hasta su corazón sabrán encontrar brechas. Como pájaro joven que tiembla y que palpita arrancaré de su pecho su rojo corazón y para que se nutra mi bestia favorita al suelo desdeñosa yo se lo arrojaré. Al cielo en que sus ojos ven un sitial espléndido sereno alza el poeta sus brazos compasivos y los vivos relámpagos de su lúcido espíritu le ocultan el aspecto de los pueblos filosos. Bendito sea el Señor que dais el sufrimiento como divino álzamo de nuestras impurezas y con la mejor y la más pura esencia que dispone a los fuertes, a las delicias sagras. Yo sé que reserváis un sitio a los poetas en las gozosas filas de las legiones santas y que les invitáis a las eternas fiestas de tronos, de virtudes y de dominaciones. Sé bien que el sufrimiento es la única nobleza donde no ordenan la tierra ni los infiernos.